Mami, pide lo que tú quieras, de la bolsillo no ando mocho, yo te prendo par de velitas como un bizcocho, con los heavy que se ve esa cosita, yo dejo que tú me echas pe, maldita, que tú me echas pe, maldita, yo dejo que tú me echas pe, maldita. Entregue ese baúl de tajo, que guayote esta moña como una molotov, por esa cosita yo te prendo par de velitas como un bizcocho, por esa cosita yo te prendo par de velitas como un bizcocho, por esa cosita yo te prendo par de velitas como un bizcocho, por esa cosita yo te prendo par de velitas como un bizcocho, por esa cosita yo te prendo par de velitas como un bizcocho, por esa cosita yo te prendo par de velitas como un bizcocho, por esa cosita yo te prendo par de velitas como un bizcocho, por esa cosita yo te prendo par de velitas como un bizcocho, por esa cosita yo te prendo par de velitas como un bizcocho, por esa cosita yo te prendo par de velitas como un bizcocho, Se moja , cuando yo le doy se caminando , coja 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 Cuando yo le doy se caminando Coja 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 cis E y E E, Eountain Yo Te Os 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 I Me voy más lejos Hasta carbon Me voy más lejos La caldera es metalón, y meto las cadenas del mayor ría con un inodoro grande, pues en algón. Esa tipa no hace coro con barriales, se ve mejor que las que salen en canales. No le hace falta lana, tú lo sabes, porque ella anda con el tipo hincha piable. Ay, esa tipa no hace coro con barriales, se ve mejor que las que salen en canales. Tiene lana, lana, tú lo sabes, porque ella anda con el tipo hincha. Cuando tú lo mueves yo te miro y nada más te imagino en cuera. Un par de melitas, ah, eso te lo prensa cualquiera. Por esa cosita yo te prendo la discoteca entera. Y candela pa' lo de adentro, y candela pa' lo de afuera. ¿Dónde está la mujer soltera? Vámona entre todos, ahorita cuando se ahume, yo voy a ver cuál va a decir que no. Porque cuando la mujer bebe, ni es de uno, ni es de dos. Porque hay mujer que se emborrachó, mujer que el marido la perdió. Salón bigón. Mami, por ti yo explota todo lo que hay. Tú estás fiel como una conla. Un par de botella y nos clavamos por ahí. Pa' darte más duro que una chancleta samurai. Y yo sé que te gusta el pa' que te quede. Luego cuando estoy gastándonos, te quieres que otra mami me ve. Estoy puesto pa' ti, puesto pa' ti. Por esa cosita yo te presto pa'l de velito. Por esa cosita yo te presto pa'l de velito. Por esa cosita yo te presto pa'l de velito. Por esa cosita yo te presto pa'l de velito. Si está lloviendo ella me ve y de una vez se moja. Cuando yo le doy y sale caminando coja. Cuando yo le doy y sale caminando coja. Coja, 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 coja. Cuando yo le doy y sale caminando coja, 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 coja. Cuando yo le doy y sale caminando coja. Por esa cosita no te prendo una velita, yo te prendo una velota. Ese palomo te mando a ti una botellita Yo te mando una botellota Que alumbre la discontera Pa' que cuando tú la veas mueve esa cadera Mami, chapeame Pa' que te loca Ven a la de mi hooka Manito, no force Si ella no quiere contigo Si se me pegó y me chapeó Ella se va conmigo Oye, mi game, mi game, mi game, mi game Tú pareces que te echas mano Yo bendiga a tus cirujanos Los celitos tú me pones a gastarlo Tú me tienes en un patín Y por esa cochita Cualquiera se desagata Te quedaste gasolina, tú eres una planta Y de lo que tú quieras, tú eres quemandas Yo te lo aprendes pilas de vela Y tú no eres una santa No le pienses mucho y montaste en el maquinón Por ese caso yo te prendo un velón En una discoteca, un formador Viste lo que quieras, no bebemos to' al ron No bebemos to' al ron No bebemos to' al ron Por esa cosita Te prenden par de velitas Te dan lo tuyo y te dejan solita Yo para ti tengo algo más gama No prendo vela, yo prendo un candelabro Por esa cosita Yo te prendo par de velitas Por esa cosita Yo te prendo par de velitas Y por esa cosita Yo te prendo par de velitas Y por esa cosita Yo te prendo par de velitas Por esa cosita Yo te prendo par de velitas Y no me importa si tú eres señorita Yo soy Betty Boy I'm a real gangster boy Que en TV estoy haciendo el butterfly Coja pa' esta floja, coja pa' que se entretenga Póngase mi encuentro si pa' que me entienda Coja pa' esta floja, coja pa' que se entretenga Póngase mi encuentro si pa' que me entienda Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, DJ, que esta noche voy a poner a par de gente clara en la discoteca, oye. El que tenga a su mamá, que la cuide, que la cuide. Yo no prendo velita, yo lo que prendo es velones, y a mi cartera no le echo cuarzo, yo lo que le echo es condones. Tu pregador te mando a ponerme en tol, porque piloneando yo soy un maldito abusar en la discoteca. No queremos gente que demuela, el que no tenga su cuarto a gris, sáquelo pa' afuera. Soy tu papito, el que te pone lo que hay pico, ¿Vamos a hacer un video de sexo pa' ponerlo en telemicro?